Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Subnautica. Hemos construido la pecera, que de esto no voy a hacer ningún tutorial, porque no tiene misterio, sencillamente es con la herramienta de construcción, en una, primero, crear una salda multiusos, después, crear la pecera, y por último, que no se os olvide ponerle una escotilla a la pecera, porque si no, no podéis entrar, aquí está la escotilla, así que entro. Y vamos, hemos ido recogiendo a lo largo de los capítulos, un montón de huevos, y yo, no tengo ni idea de estas cosas que son, bueno, y también una, un bichillo. Entonces vamos a dejarlos aquí, a ver si eclosionan, y a ver qué es cada cosa, ¿no? Porque yo no tengo ni idea. Huevo de criatura, huevo de, solamente pone eso, huevo, ah mira, este sí que pone, de mono de mar. Pero los demás huevo de criatura solamente. Ah, y aquí también se puede plantar, al parecer. Ah, mira, se puede plantar, qué bien. Bueno, voy a soltar esto aquí. ¿Se puede soltar? No, vamos a poner un lugar, qué lastima. Ah, pues voy a plantar plantitas también. De hecho aquí tengo un hongo ya, pues mira, un hongo. Metemos ahí, de primeras. Venga, vamos a coger plantas, vamos a adornar nuestro acuario. Y vamos a ver si eclosionan los huevos estos, a ver qué es. Venga, aquí tengo un hongo de plantas. ¿Cuáles quedarían más bonitas? Una de las largas. Venga, vamos a ponerle una de las largas, de estas. Voy a coger esta por si es diferente también. Una de esas. Le ponemos una de estas, de violeta. Una de estas de carmesí. Violeta. Carmesí, estas son las mismas. A ver, una de planta de espiral. Un hongo ya le he puesto, esto es lo mismo. Le ponemos uno de estos también, ¿por qué no? Y uno de estos, venga, va. Uno de cada. A ver si nos cabe todo, que a lo mejor no nos cabe. Vamos a ver. Venga, nos metemos aquí. Y a plantar. Oh, ya no cabe ese. Oh, pequeñito sí que cabe. No tiene demasiado espacio, a no ser que sean diferentes. Bueno. Pues ahora solo hay que esperar. A que lo suelen estos huevos. Y voy a hacer una pausa. Mira, aquí tenemos la gamba esta. Que la cogí por ahí, no sé. Literalmente no sé. ¿Para qué sirve? Pero bueno. Ahí está la gamba, la dejo ahí. Y a ver qué sale aquí. Voy a hacer como os digo una pausa. Y ahora vemos, y además veremos también como crecen las plantitas y todo eso. Y a ver qué tal. Hasta ahora. Mira qué cucos. Ya van saliendo. Todavía no han salido todos. Faltan esos de ahí. Pero mira. Vamos a verlo con más cuidado aquí. Este es una cría de monos de mar. Ah, estos son los que te quitan las cosas. Ya, ya, ya. Aquí hay otro que pone pinicárido. Este no sé cuál es. Aquí está este. Este es el que te hipnotiza. Y te deja tonto que nos ha pasado alguna vez. A menos eso creo. Anda, si tenemos un globo de estos. O sea, un peglobo de estos que explotan. Fíjate. Y nos falta este por nacer que no sé qué será. Los demás ya han nacido todos. Bueno, de estos que hay tres huevos. Y ya han crecido también un poco las plantitas. Aquí se ve la cosa más bonita. El acuario. ¿Verdad? A ver, vamos a verlo desde fuera. Ya no, míralo. Con las plantitas y los pecesitos. Voy a meter un par de peces de estos normales y comunes. Que hay por aquí. En todos lados. Para llenarlo más. Ahí hay uno. Vamos a pillar. Aquí hay otro. Para pillarlo. Nada. Solamente que sean los diferentes. Me falta el que tiene un ojo. A ver. ¿Dónde está? Vamos a ir a... Este. ¡Ay! Pero bueno, porque no lo coge. Y me falta también el otro que acabo de ver. Como dos rayas ahí a los lados. A ver. A ver, a ver, a ver. Esto mientras crecen los otros... Estrés eclosiona los otros huevos. Quiero decir. Este. Te, 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 te. Vale. Ya tenemos todos los tipos. Bueno, todos los tipos de esta zona. Vamos a soltarnos. A ver cómo queda. ¿Cómo está? Mira, mira, mira. Qué chulada, eh. Y nos falta este que no sé cuál será. Ahí. De hecho ahora los peces estos, como son adultos, son más grandes que los otros. Que deberían ser más grandes. Yo lo que no sé es si me meto ahora después, cuando estos hayan crecido. Me explotará, por ejemplo, el pet globo o me hipnotizará el bicho este, el nifradido, ese como se llame. Me robará las cosas el mono de mar, ¿sabes? Oye, el mono de mar es lo más cute que hay, ¿no? A ver. No, ahora sí lo cojo, yo no lo quiero coger. Lo que me gustaría sería, yo que sé, acariciarlo o algo. A lo mejor, yo me imagino que se podrá hacer algo con ellos, no sé. Porque si no tener estas crías para nada, a lo mejor es solo de adorno. Pero yo me imagino que tendrán alguna utilidad. Bueno, venga, voy a hacer otra pausa y esperar a que crezca. Inclusiones, vamos. Los tres huevos estos que me faltan. Que no sé qué son. Y nos volvemos a ver. Bueno, chavales, pues ya han salido los últimos huevos. Han excluyendo. Que son esos pequeñitos, pero para... A ver. Estos. Estos son. Estos parecen... Eso te iba a decir. Son los tiburones, macho. Porque tengo una pecera con tiburones. Pero esto, ¿qué es? Eso sí que no me lo esperaba yo. Pues se comerán entre ellos. Me comerán a mí. Qué cosas, ¿eh? Mira, esto es una locura. Bueno, bueno, pues nada. Voy a hacer una pausa en el vídeo. Que ya os digo, pasarán varios días. Pero bueno, no pasa nada. Para vosotros será un instante. Y veré cuando crezcan... ¿Qué pasa? Oye, cómo molaría, tío. Que pudieses llevarte a los tiburones, por ejemplo, ahí a luchar. Y que te ayudasen. Y que... Joder. Lo que pasa es que eso no va a pasar. Ya lo sé yo. Seguro que no. Pero molaría. Bueno. Cuando crezcan ya vuelvo a grabar. Hasta luego, chavales. Pues nada. Aquí ya no crecen más. Han pasado varios días. Aunque para vosotros solo sean unos segundos. Y aquí no crecen más. O sea que esto es lo máximo que alcanzan. A ver si me hacen... Me hacen pupa. O daño o algo. Mira. Y este... Ah, por cierto, este es nuevo. Este no lo teníamos antes. El tribaldo dorado. Cómo mola, ¿no? El tribaldo dorado este. Este me encontré otro huevo de criatura y lo metí. No sé ni dónde lo cogí. Bueno. Pues no... Ni me atacan, ni crecen más, ni nada de nada. Y no sé si tendrán alguna utilidad los peces estos, sinceramente. Para tenerlos. Pero bueno. Aquí os lo dejo. Si os ha gustado, por lo de siempre. Darle like, suscribiros. Compartir el vídeo con vuestros coleguillas. Que me hacéis un gran favor. Y si no os ha gustado, pues nada. Darle al dislike. Pero por favor dejadme en los comentarios por qué nos ha gustado. Que así mejoro yo como creador de contenido. Y dicho esto, un abrazote. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.